Mi muñequita, ¿dónde estarás? Con tu boquita, que no me vuelve a besar Sueño contigo, hoy te he venido a implorar No seas maldita conmigo, el cielo es el testigo de mi amargo penar Hasta las flores de mi rosal Ya no perfuman, porque saben que no estás Y las estrellas lloran allá en el cielo azul Y no quieren parpadear, enfermas de pesar Porque no vuelves tú Y las estrellas lloran allá en el cielo azul Y no quieren parpadear, enfermas de pesar Porque no vuelves tú Y no quieren parpadear, enfermas de pesar Porque no vuelves tú Y no quieren parpadear, enfermas de pesar Y no quieren parpadear, enfermas de pesar